Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva edición del Sol TV aquí por Canal 5, Cablevisión, su canal local. Para nosotros, todos nuestros programas son especiales porque lo hacemos en familia y lo hacemos con muchísimas ganas. Pero este es un programa muy especial. Hemos visitado el centro de atención de Crisoles, hemos estado en el taller Pedro Echeverría y hoy visitamos algo muy especial, del cual todos hablamos y del cual todos comentamos. Los dulces del taller o el taller protegido de la sociedad francesa Unión y Patria. No lo conocemos tan así, lo conocemos por los dulces. Y quisimos estar en este lugar y quisimos estar con los chicos. Y ustedes van a ver un programa muy especial en el cual no me van a escuchar esta presentación y nada más. Porque quisimos presentarlos como son. En algunos casos filmándose ellos mismos, haciéndose las notas ellos mismos, siendo los verdaderos protagonistas. Porque cuando decimos que se puede, muchas veces lo decimos pero no lo practicamos. Y nosotros creemos que se puede. Esto es un homenaje a los 280 socios que tiene la sociedad francesa Unión y Patria, a todos los que colaboran allí, a los 18 chicos para nosotros que trabajan en ese lugar y que buscan en la dignidad del trabajo la integración de verdad y a todas las familias. Dudamos mucho en hacer esta serie de programas que hemos estado haciendo porque algunos dicen ¿los mostramos o no los mostramos? Se puede, los mostramos y aquí están para ustedes. Bueno, soy Sandra Inés Díaz. Trabajo en el taller protegido. Con todos los integrantes, en el taller, los 18 chicos. Bueno, y yo hace más o menos 4 años y largo más o menos que trabajo. Bien, bien protegida. Sí, somos todos compañeros, amigos y bueno, trabajamos todos juntos. Tratamos de que todo salga bien. Cada uno tiene su ubicación de trabajo. Venimos 8 de la mañana, concurrido hasta las 4. Y bueno, y todos tienen su lugar de trabajo. Cuando venimos, una ubicación de limpieza. Y bueno, después las tareas de trabajo de dulce. Bueno, sí, en la cafetería, sí, hace bastante que está. No sé más o menos cuánto. Pero hace ya bastante. Y... ¿Se puede venir a tomar café acá en el taller? Sí, sí. A tomar café, a comerse un sándwich. A comer los alfajores que hacemos. Y bueno, acá está el taller está para todos, en los que quieran venir. Y los invitamos a que concurran al taller. Bueno, y... ¿Le vas? ¿Eh? Saludos. No, saludos a todas mis familias, a todos los que conozco, mis amigas. Y bueno, y parientes, y demás. Y bueno, y bueno, les digo que estoy muy bien. A todos los chicos del taller, a todos los integrantes del taller, que somos todos realmente amigos. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias a ellas. ¡Soy malano, Dupini! ¡Soy malano, Dupini! No sé de mamí, non so de papi. No sé de mi nieta y de suerte. ¡Soy tenés dos semanas! Símina, claro, muy buena. Papá y mamá son buenos. Esta es mi novia. Es mi novia. Falta un poquito de casar. Una novia. Me gusta, me refirí, escuchando CD todos los días, Chayanne, Galdesquimati, Rodillo, Madre de Dizzi, todos los días. ¿Y a ella qué música le gusta? A ella le gusta cantar Chayanne, Galdesquimati, y otra cosa. Ah, papá, mamá y el meso. Nos llores y ya. Mi hermana, Silvino Salles. Alejandro, yo lo veo mi hermana. Carlos, yo vi hoy. Masi, dos chicos. Masi, Carlos, Dulce, Ignacio. Silvi, Alejandro, papá, mamá. Nadie más. Comina, lai, chiqui, dedito, tira, manana, mamisa, oca, saña, tabo, ya, bobeto, y... Es todo. Amén. 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 Amén.